Si estás organizando el itinerario a Vietnam por tu cuenta, hoy te voy a contar cuáles son las cosas que tenés que tener presentes. Desde los atractivos principales, la cultura, la gente, hablaremos también sobre el arroz y el té verde. También compartiré algunos momentos de mi experiencia personal que vi en este maravilloso país del oriente. Antes de viajar tendrías que investigar si necesitas visa, lo más probable es que sí. La mayoría de las nacionalidades lo necesitan. Voy a hacer un video aparte sobre migraciones en Vietnam porque son muchos los detalles. Pero primero vamos a orientarnos. Tenemos dos ciudades importantes para recorrer Vietnam. La capital de Vietnam se ubica en el sur del país y se llama Ho Chi Minh. También es llamado por su nombre antiguo Saigon. Es una ciudad muy grande con edificios enormes y mucho tráfico de motos. Pero más adelante vamos a hablar sobre ello. También tenemos otra ciudad importante situada en el norte del país. Se llama Hanoi. Creo que es la más turística de Vietnam. E incluso muchos solo vienen a esta ciudad para recorrer el norte del país. Así que si estás con poco tiempo, esta sería la alternativa. Arranquemos por el norte entonces, donde vamos a tener la mayor cantidad de atractivos turísticos. La mayoría está a dos horas de Hanoi y la manera más popular de recorrerlos es alquilar una moto. Yo particularmente no manejo ni moto ni auto, así que tenía que ir por unos tours armados. Y es la alternativa que elegí. Es una alternativa muy cómoda ya que en todos los paquetes se incluyen los traslados, las entradas, las comidas, las actividades y los guías que hablan en inglés. Primer atractivo, Hallon Bay. Es el patrimonio mundial de la UNESCO conformado por 2.000 islas. Es una de las postales de Vietnam. Lo más popular es hacer un crucero y por experiencia propia les aconsejo que hagan una noche a bordo. El crucero no es solo pasear por la bahía, sino que también hay un montón de actividades. Como por ejemplo, visitar una cueva o ver el atardecer en el kayak, visitar el pueblo pesquero. Hay varios precios, varios itinerarios para todos los bolsillos. Yo les recomiendo la agencia Incredible Asia Journalist. Los chicos te atienden bien y tienen buenos precios. Además, en los paquetes se incluyen todas las actividades y comidas. Próximo atractivo, Ningbih. Es una ciudad pequeña en una región que no es tan turística aún, así que aprovechen para visitarla. Yo lo hice con... ¡Gracias! 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 Díaущara! ¡Gracias! Y bueno, muy bien, hemos llegado a un pueblo, acá en el medio de la montaña, en donde hay una boda que es esta y acá juntamos un dinerillo para los novios como regalo que vamos a ver cómo es una boda de acá si vas a esta región vas a tener que tomar vino de arroz o como le gustan llamar la happy water tiene un aspecto similar al agua pero tiene unos 40 grados de alcohol me encantó vivir esta experiencia y ver la novia que a diferencia de los occidentales que nos vestimos con un vestido blanco largo ella estaba en una túnica negra con su traje tradicional como todos los de la fiesta los thais ellos nos albergaron la primera noche y son prevenientes de las tierras de thailandia estas son los cuartos digamos les muestro bien el piso y acá es en donde voy a estar durmiendo hoy son todas camas así armadas con un colchón y separadas por una cortinita me sorprendí a ver cómo se adapta lo nuevo de este mundo en estas culturas que son fieles a sus tradiciones por ejemplo pueden utilizar plástico tienen wifi pero viven en una choza de bambú y usan atributos tradicionales de su vestimenta los lolo es un pueblito pequeño remoto en la montaña pero digno de visitar acá vive gente campesina sencilla las construcciones en el campo son casi siempre iguales en la planta baja vamos a tener toda la parte sucia entre comillas por ejemplo las herramientas la maquinaria de la granja el baño para entrar al primer piso vamos a tener que siempre sacarnos los zapatos y vamos a ingresar a la parte limpia acá es en donde se juntan para comer o para dormir y es en donde se ubica la cocina una familia nos invitó a tomar una taza de té verde hagamos un parate y hablemos del té verde otra particularidad muy importante en esta zona se ofrece en todas las casas negocios o cualquier otro lugar donde te quieren recibir es una tradición que se sigue manteniendo por años y me pareció muy linda con el tour hemos visitado plantaciones de té y si estás recorriéndolo por tu cuenta puedes acercarte a la gente que trabaja en el campo y amablemente observar y interiorizarte no te quedes con las ganas animate acércate y charla con la gente déjeme destacar el labor de mi vida yun que estuvo de 10 si bien seguía un itinerario programado podíamos hacer cosas espontáneas como por ejemplo parábamos en la ruta y comprábamos frutas típicas o parábamos en el campo de arroz y probábamos concechar el arroz por nuestra cuenta esa espontaneidad que tenía era clave además se notaba que era una persona que le gusta mucho su país su cultura y quería como mostrar lo mejor de ello acá paramos en un mercadillo un mercadillo local donde viene la gente local no hay turistas somos los únicos realmente eso está bueno eso lo que se busca en este tour eso lo que busca esta agencia si ustedes tienen la oportunidad de hacer esta experiencia hacer este tour háganlo porque no tiene desperdicio ni un minuto en nuestro itinerario también hicimos una parada en un pueblo que hace sábado médicos vimos cómo es el proceso de elaboración y nos quedamos a dormir esa noche para que buen día buen día son las 6 6 pasadas las 6 y estamos arriba de un pico de montaña fue dura la subida vamos a ver con qué tal va a estar trabajada pero vale la pena muchísimo la panorámica y estamos disfrutando acá ahora mira qué es esto dejando de lado las etnias volvamos a las bellezas naturales de este país les quiero presentar las cataratas banshock de tian están en la frontera con china literalmente de una orilla vamos a tener vietnam de otro lado vamos a tener china y es una verdadera belleza para conocer las cataratas puedes embarcarte en una lancha de bambú y acercarte lo máximo que puedas otro atractivo en esta zona es el parque nacional babe si sos amante del turismo aventura este es tu lugar puedes andar en bici hacer kayak o simplemente pasear por el lago en una lancha que es lo que hicimos nosotros y disfrutar de la belleza natural de este lugar volvamos a janoi es una ciudad en donde seguro vas a estar haciendo una parada si vas a estar conociendo la región del norte porque bueno porque está lleno de hoteles cafés mercadillos además acá se encuentra el mausoleo del señor ho chi minh que es el padre del comunismo en vietnam es alguien muy importante para la cultura de los vietnamitas sus retratos vas a poder encontrar en lugares públicos en casas y hasta en los billetes es el lugar perfecto para descubrir la comida vietnamita de esta región otro de los atractivos es ir a ver los títeres acuáticos de vietnam les recomiendo que si van a ir a ver la obra anteriormente lean un poco sobre qué trata la historia porque si no no van a entender nada ya que es todo en vietnamita hablemos de café el café de huevo sí 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 escucharon bien café de huevo es un café al que se le agrega una yema de huevo se bate y queda muy dulce yo diría que es casi un postre si quieren seguir recorriendo vietnam hay que moverse para el lado del sur del país para viajar hay varias opciones la más popular es entre los viajeros en un bus que sería la opción más económica en un avión que sería lo más rápido y también barato pero siempre y cuando tenga solo equipaje de mano si vas a tener que despachar vas a tener que abonar aparte que va a ser más caro más caro que el tren que es la tercera alternativa por la que fui yo si es más largo pero si lo agarras de noche te puedes ahorrar el alojamiento y también te puedes llevar el equipaje que quieras así que hagan sus cálculos hoián es una ciudad que se encuentra justo en el medio del país y puede ser una buena parada si estás viajando por tierra desde Hanoi hasta Ho Chi Minh es la ciudad más encantadora que he visto en vietnam acá podrías pasar tranquilamente dos o tres días relajándote paseando por el casco antiguo recorriendo los mercadillos paseando en lancha o simplemente irte a la playa y queda tan solo en 10 minutos en moto antiguamente este era el puerto más importante de asia acá llegaban barcos comerciantes gigantes trayendo mercaderías sedas especias y se distribuía por todo el continente hoy es una ciudad pequeña tranquila con pocos motos y gente amable si estás buscando hacerte un vestido de seda o un traje a medida para los hombres este es el lugar perfecto hoián es famoso por sus garcerías ahora si quieres algo nuevo podrías ir a visitar el golden bridge seguramente si seguís algún blogger viajero lo habrás visto en instagram es tendencia el lugar en donde se encuentra se llama van a hills es lo menos asiático que puedes encontrar ya que es una especie de parque de atracciones en la cima de una montaña que anteriormente era una colonia francesa cuando vietnam era ocupado por francia yo lo hice con los chicos de increíble y yo en el tours los que le habían recomendado para hacer el tour de jalón abai porque y bueno como dije ofrece un buen servicio tienen buenos precios así que si están interesados abajo les dejo el link para mayor información bueno entonces el golden bridge para conocerlo tendrás que subir en un funicular y si estás en época de lluvia seguramente va a estar nublado pero solo a la mañana acordate de abrigarte bien porque arriba hace frío y hasta puede llover sigamos de viaje vayamos bien al sur bienvenidos a ho chi min o como le gusta llamar a los locales por su antiguo nombre saigo para moverse por la ciudad los locales utilizan su moto o mejor dicho es un scooter no es una moto grande ahora si no manejas moto lo que tenés que hacer es bajarte la aplicación grab es como un servicio de uber por el cual puedes pedir motos más autos o hasta comida ahora un consejito bájatelo antes de ir a vietnam para que te llegue el código de confirmación a tu teléfono cuando te registras si es que no pensás comprar una tarjeta sin vietnamita sino el truquito que puedes hacer es pedirle a algún amigo que esté en tu país de origen por ejemplo y poner su número para que le llegue el código eso es lo que dice yo bueno hablando hay casa para los argentinos y van a estar viajando a vietnam y son amantes del mate lleven su mate y su yerba porque acá es imposible conseguir ahora si sos amante del café vietnam es tu lugar hablemos del café vietnamita como se elabora se pone un filtro especial arriba de la taza en donde previamente en la taza vamos a poner una leche condensada se agrega el café molido y se llena con agua el café va a estar goteando y se va a estar enfriando los vietnamitas le agregan hielo y mezclan todo queda muy rico muy dulce la ciudad de ho chi minh o saigon tiene mucho para ver y para descubrir como toda ciudad grande los principales atractivos son la notre dame de saigon es una de las construcciones que quedó de la colonización francesa si giras a la derecha vas a tener el correo postal es un edificio muy interesante en donde se sigue manteniendo su función a la vuelta del correo postal vamos a tener un paseo de libros un callejón muy tranquilo en el medio de una ciudad alocada el palacio de reunificación aquí es donde se firmó la paz de la guerra de vietnam les recuerdo que la guerra de vietnam es muy reciente terminó en el 75 y la gente todavía la recuerda mucho casi sigue manteniendo la decoración las salas y absolutamente todo tal como estaba antes esta decoración de los 70 te lleva en un viaje en el tiempo si quieres entrevistarte más en el tema te sugiero que visites el museo de la guerra para mí particularmente no fue sencillo de recorrerlo se muestran reportajes fotos y hasta celdas hasta les aconsejaría de no ingresar con niños el mercado es una parte de vida social de vietnam como en toda cultura asiática este es el más famoso de saigon pero hay muchos por la ciudad y tendrías que buscar el tuyo la peatonal principal está llena de vida de día de noche está llena de negocio es lindo pasear por la noche y admirar el ayuntamiento con luces y también ver el show musical de la fuente de agua pasé un mes en vietnam y terminé enamorándome de saigon soy un bicho de ciudad y me gustan los edificios grandes y las comodidades de una ciudad grande por supuesto vietnam tiene muchos más lugares para conocer como por ejemplo los famosos túneles de cu chi la bella ciudad de dalat el delta de mekong la ciudad de hué y la preciosa isla de pu cuoc como logré pasar un mes en vietnam hice un programa de voluntariado en una escuela de inglés a través de word packers si les interesa puedo hacer un vídeo respecto contando mi experiencia hacer el voluntariado me ayudó a convivir día a día con los locales durante dos semanas conociendo su cultura más y más además ahorraba dinero en alojamiento y comida vietnam es un pueblo que sufrió mucho y eso yo particularmente lo sentí en cada esquina y en cada cara que veía los vietnamitas más generado mucho respeto porque no esconden su dolor sino que con orgullo están tratando de hacer la mejor versión de sí mismos y de su país pónganme abajo en los comentarios el minuto del vídeo que más les gustó y por supuesto agreguen sus lugares favoritos en vietnam pongan un buen dedito arriba compartan este vídeo suscríbanse a este canal nos vemos en la próxima chau chau